En los próximos 12 minutos te voy a mostrar el paso a paso para hacer este centro de entretenimiento y la única herramienta eléctrica que voy a utilizar es un taladro. Hola, ¿qué más? Soy Mauricio de Taller en Casa. En este canal todos los miércoles hacemos videos con madera electrónica y centros de entretenimiento como el de hoy. Así que si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Y ahora sí, ¡empecemos! En la página de Arauco Soluciones Colombia se encuentra esta sección Serie Cómo Hacer y de aquí es donde encontré este centro de entretenimiento. Podemos descargar el PDF y en él encontramos el listado de cortes y materiales para realizarlo. Adicional, ya me tomé el trabajo de demarcar cuáles son los lados de las tablas que van a necesitar tapacanto. Y en la descripción del video te voy a dejar el link de la página de Arauco Soluciones y a mi Instagram Taller en Casa para que puedas descargar estas tres imágenes. Y ahora, ¡vamos por los materiales! Tornillos de una pulgada de largo, tornillos de dos pulgadas de largo, dos manijas a gusto, tapitas para tapar las cabezas de los tornillos, soportes, dos pares de bisagras de 35 milímetros cierre lento, un listón de 1x2 y uno de 1x4 de 3.2 metros de largo, una sierra copa de 2 pulgadas con su respectivo eje, este accesorio para el taladro, dos prensas esquineras y obviamente las maderas ya cortadas de esa parte trasera entró como un tetris y en la parte delantera va el resto. Como ya lo dije, la única herramienta que vamos a utilizar es un taladro. Necesitas uno que tenga las siguientes funcionalidades. Lo primero es que tenga para girar a la izquierda y para la derecha. Para no tener que utilizar un atornillador eléctrico, simplemente necesitamos un taladro que tenga control de velocidad en el gatillo. Como debemos instalar el panel en la pared, entonces busca taladros que tengan el iconito del martillo. Como un extra y solamente por flexibilidad, facilidad y maniobrabilidad, si es a batería mucho mejor. Y estas son todas las piezas que se necesitan para hacer este mueble, pero a eso también debemos sumarle los pinos que compramos adicionales. Dos de 18 con dos de 18, ocho de 10 centímetros, dos de 100 centímetros y dos de 100 centímetros. Empecemos por la parte más difícil del mueble, la parte trasera. Ya ubiqué de ambos lados nuestras prensas para ayudarnos, pero te puedes ahorrar las prensas con un par de manos extras. La idea es que haya 20 centímetros de aquí hasta acá y obviamente allá también. Para insertar los tornillos, pues la idea es que nos queden exactamente en toda la mitad. Para todo el proyecto vamos a tener que insertar los tornillos y que la cabeza quede a ras con la madera. Para hacer eso fácilmente, aquí es donde entra el accesorio que compramos. No voy a instalar los entrepaños con tornillos, entonces me voy a apoyar con estas cositas, por eso cuando reclamen la madera es muy importante que también te entreguen las sobras y con este desperdicio, de un lado ya me tomé el trabajo de hacer huequitos a 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 centímetros y en el otro extremo a 15, 18, 21, 24, 27. Como todos los huequitos los voy a hacer con el taladro a mano alzada, es muy fácil que me pase y dañe la parte exterior del mueble y puse esta cinta de papel para no pasarme de ella. Y con las prensas en ángulo nos apoyamos para sostener las dos piezas y que no se vayan a mover mientras estamos haciendo los huequitos. Como pueden ver, en una de las caras de las divisiones internas ya le hice los huequitos, ahora en el respaldo tenemos que hacer huequitos a distancias diferentes para que no se encuentren los de este lado con los de este lado. Ahora sí vamos a armar la parte inferior. Para ello vamos a coger una de las dos tablas grandes y uno de los costados. Pero aquí vamos a hacer un truco. Los costados, solamente una de sus cuatro caras es que tienen el tapacanto puesto. Lo que voy a hacer es que siempre lo voy a ubicar contra el piso. De esta forma pues ya tengo una superficie plana para garantizar las que ambas tablas quedaron perfectamente alineadas. Las puertas van dentro del mueble, no por fuera, no van a sobresalir. O sea que las divisiones internas no las puedo instalar a ras de piso, sino que me tocaría elevarlas para no tener que estar midiendo. Entonces lo que voy a hacer es poner esta tabla aquí abajo y esta tabla aquí al frente. Voy a ubicar un entrepaño aquí, uno en la mitad y por ende el último quedaría a ras. Ahora ya sé exactamente de dónde tengo que asegurar estas tablas. Por si acaso quieres medidas exactas, pues de aquí a aquí o de aquí a acá, calcular el promedio 5 centímetros y el de la mitad. Ahora lo que voy a hacer es presentar o traer las puertas, lo cual me da pie para el siguiente paso. Nuestras tablas de 12 centímetros de grosor, una en la parte de adelante y la otra en la parte de atrás. Pero como la puerta es ligeramente más alta que la división interna, eso quiere decir que esta tabla tiene que ir a ras con la división interna. Pero antes de asegurar las tablas me voy a apoyar con los entrepaños. Como pueden ver esto ya queda bien justo, no hay ninguna separación de este lado ni ninguna separación de este lado. Ahora sí puedo insertar los torneos aquí y ya sé que los entrepaños cuando los pongas van a poder reubicarse libremente. Y la misma operación en el otro extremo. Hasta el momento solamente habíamos usado tornillos de 2 pulgadas de largo. En este momento es que aparecen los de 1 pulgada. Lo que vamos a hacer es colocar la tabla o la tapa superior sobre estas dos y lo vamos a atornillar desde abajo. Como pueden ver estos dos soportes quedaron a ras con la madera y ahora la tapa superior lo tapa. Ahora que ya están alineadas las dos caras de adelante, pues ya terminamos de meter los demás tornillitos. Para instalar las bisagras el proceso es sencillo. Lo posicionamos dentro del huequito y con una regla o con algo recto garantizamos que queden perfectamente alineadas una de la otra. Pero antes de meter el tornillo, primero hacemos un diminuto agujero guía previendo de no pasarnos del otro lado. Ahora lo que tenemos que hacer es asegurar esta pieza contra esta madera. Lo primero que vamos a hacer es separar del piso la puerta para que no raspe al cerrarla. Entonces me voy a apoyar con una regla como separador. Lo segundo es marcar con un lápiz el centro de los huequitos. Para instalar fácilmente las manijas en la puerta y sin tener que estar midiendo, pego una cinta de papel en la manija, marco donde van los huequitos y transfiero esta cinta de papel en donde quiero que quede la manija. Y con estos pequeños soportes podemos instalar a nuestras necesidades cada uno de los entrepaños. Para instalar el panel en la pared podríamos utilizar chazos y atravesarles tornillos desde adelante, pero yo no quiero que se vean esos tornillos. Ahí es donde entran las piezas de madera que compramos extra. Con ellas vamos a crear el siguiente accesorio. Para que nos queden dos piezas iguales de lacrandes y también dos de las pequeñas de 18 centímetros. Para instalar la barra de atrás tenemos que instalarla lo más nivelado posible y lo segundo es que la cara de dos pulgadas es la que va contra la madera y que el hueco que se genera quede mirando hacia abajo. Para hacer los huecos en la pared, como tips para no hacer mugre, puedes instalar una bolsita debajo de donde vamos a hacer el hueco y aparte al hueco lo tapamos con cinta de papel para evitar que se descarche el contorno donde vamos a hacer el hueco. Y así hemos terminado de construir el mueble. Si quieres instalar el televisor en el panel lo puedes hacer y ahí es donde entran las ocho piezas de 10 centímetros que también cortamos. La idea es que utilices de a dos en dos justo en donde tienes que hacer la perforación hasta la pared para enganchar el soporte. De esa forma el peso del televisor no va a reposar sobre el panel sino va a reposar sobre la pared pero los tornillos que traen las bases no te van a servir porque estamos perdiendo como 5 centímetros desde acá adelante hasta atrás. Entonces tendrías que comprar unos tornillos 5 centímetros más largos de los que traen y listo. Para ocultar los cables del televisor y que no se vean por acá adelante es donde entra la sierra copa de 2 pulgadas que compramos. Aunque si te quieres ahorrar la sierra copa donde compran la madera también hacen ese hueco. Si tienes dudas o sugerencias escríbelas en la parte de abajo en los comentarios. Recuerda, publico video cada miércoles y si este te gustó dale like y compártelo en tus redes sociales. Gracias por ver y éxitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!